Hay que tener mucho cuidado, porque esto es como nosotros, la hora de calor nos afecta como nosotros, a ellos también. Hay que tener cuidado en ellos con el tema abundante agua, tener agua a disposición fresca, no hace falta poner hielo, pero sí que tiene que estar fresca. Sombras, a veces uno dice, bueno, lo dejo atado en el árbol y esa sombra no es tan buena, porque ciertos rayos del sol van a pasar. Así que uno aconseja sombra de techo, sin duda que no estén encerrados, que tengan una circulación de aire. Si puede estar adentro con nosotros, como nosotros mantenemos, ya sea con el aire acondicionado, con el ventilador, está buenísimo porque más que nada en horas pico de sol. Uno dice, bueno, a partir de las 10, 11 de la mañana, adentro hasta por lo menos 5 de la tarde, ahí es lo aconsejable. Más que nada para cuidarlos. Tener en cuenta que ellos no sudan, los perros y gatos no sudan, no sudan como nosotros. Los sudoríparos suelen estar en los pulpejos, acá abajo las patitas y por jadeo. Entonces en ese lado no tienen gran repercusión la sudoración. Entonces hay que tener cuidado en ese lado. Más que nada, hacer mucho hincapié en eso. En las sombras, eso es imprescindible. En el caso que estén muy acalorados, se puede mojar la zona de la panza, en la zona de las patas, normalmente eso ayuda. Mojarlo entero, mojar un poquito la cabecita también. ¿Cómo puede manifestar la mascota que no le está pasando bien por el calor? Normalmente el golpe de calor, es como, pensamos en nosotros en esa parte, va a tener mucha fiebre, entonces eso va a traer aparejado una depresión. Van a estar muy decaídos, lo más probable es que no se quieran mover, a veces puedes tener que caminar tambaleante, te puede agarrar convulsiones, así que por eso es donde tenemos, inclusive puede ocurrir muerte, así que hay que tener mucho cuidado en estas épocas. Si ocurre alguna de estas manifestaciones, alguno de estos síntomas, acude al veterinario. Sí, acude al veterinario, cualquier duda, acudir cada uno a su veterinario de confianza, para que le pueda brindar los mejores consejos. Pero tener eso, tener cuidado, las olas de calor que tenemos ahora son fuertes. También tener cuidado, como nosotros, con el aire acondicionado, salimos al calor, al sol y todo eso, que puede repercutir en nosotros, a nivel de bronquitis en ellos también. Así que tener también cuidado, no estar en exposición de fríos intensos y después vaya a jugar afuera, sino también tener cuidado en esa parte. ¿Has tenido algún caso de golpe de calor en estos días? Por suerte no, por suerte no, pero se acuden a llamadas, preguntando un poquito. Así que, no, todavía, gracias a Dios, no. No sé los otros colegas, pero a cuidarse. A cuidarse uno y a cuidarse ellos también. Tenemos que tener en cuenta los perros, los propietarios que tienen pacientes con albinos, con esos pelos blancos, con pieles claras. Tener cuidado que los rayos del sol en esta época puedan producir lesiones. Y en ese lado también, no solamente por el golpe de calor, sino por los rayos intensos, tener, cubrirlo. Y que consulten a su veterinario por cualquier cosa. También sufren más calor los que tienen más pelaje. Los que tienen pelaje sufren más calor, pero así todo, porque uno dice, yo tengo un perro que tiene pelo largo y lo voy a pelar. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque queramos o no, ese pelo cumple una función que es de protección contra los rayos violeta. Entonces, nosotros cuando le sacamos ese pelo intenso, lo que hacemos es desprotegerlos. Entonces, nosotros, normalmente en la peluquería que está Paola, no pelamos perros, digamos. No los pelamos los que son perros grandes o vamos a considerar Golden Retriever, que a veces nos preguntan, ovejeros de pelo largo, Pastol Vega de pelo largo, Border Collie, Collies. No los pelamos por eso, porque después te pueden traer aparejado lesiones en piel. Lo que sí aconsejamos es una muy buena cepillada. Buena cepillada, sacarle ese pelo viejo, que eso es lo que nos va a producir a nosotros, tal vez, un acúmulo de humedad y que tenga más calor. Lo que sí se puede hacer en esos perros es hacer una pelada sanitaria de lo que es la panza, porque la panza no suele tener llegada de rayos de ultravioleta, pero cuando se apoyan en el piso, eso va a producir refrescor.